Con la toma de la Dirección General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, YEPO, los representantes sectoriales de la región costa de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, exigieron se dé solución a la problemática de las escuelas tomadas y módulos irregulares de los cuatro sectores regionales por integrantes de la Sección 59, que desde el 2006, con las múltiples mesas de trabajo, no se llega a nada. Ya estamos cansados de que cada mesa que tenemos, cada desvío de información, no hay responsabilidad aquí en el Instituto Estatal de Educación Pública, sabemos que han abandonado las exigencias de la región de la costa. Estuvimos en una mesa con la Procuraduría General de Justicia, nos dan 24 legajos, para nosotros son más, y creo que en una de estas manos, ya sea del Director General del YEPO, del Jurídico del YEPO, de los niveles, y lo decimos de manera puntual, se están escondiendo varias informaciones, que para nosotros es de manera muy fácil, desde aquí tienen todo el paquete de todos los trabajadores, para que ya integremos el legajo de investigaciones. En tanto como parte de la cobertura del plantón rotativo del Zócalo, los profesores pidieron que se retomen las exigencias que están en el abandono, donde indicaron que el gobierno priista quiere generar divisionismo en el Magisterio y las comunidades costeras. Los que fueron convocados a esta reunión es el licenciado Raúl Pérez Zorrilla, Director del Jurídico del YEPO, el profesor Eutiquio Franco Huerta, Coordinador de Servicios Regionales, el profesor Aureliano Hernández, responsable de Educación Básica, y el ciudadano licenciado Eduardo Rodríguez, representante del Director General del YEPO. Con un total de 60 escuelas tomadas desde el 2006 a la fecha, no puede ser posible que exista únicamente 24 legajos de investigación. A estas alturas es para que ya debemos llevar un avance significativo. Son nueve años que fueron despojados nuestros compañeros de nuestras escuelas y están funcionando gente que está usurpando funciones en una escuela que no le corresponde, que no tienen el nombramiento del Instituto Estatal de Educación Pública. Se dieron a conocer los nombres de los funcionarios que indicaron, son los responsables de dar solución a peticiones, ya que señalaron que de 60 escuelas tomadas, solo existen 24 legajos de investigación en nueve años. Finalmente manifestaron que en caso de no tener acuerdos considerables, procederán a la toma de todo el complejo administrativo del YEPO. Con imágenes de Isaac Juárez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.